Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Gregorio. Simplemente lo que le estamos diciendo aquí no es una posición de oposición-gobierno, no estamos jugando a intentar desgastar al Gobierno, sino que simplemente estamos pidiendo algo que creo que es sensato, desde que nos lo comprenden y nos lo aceptan cualquier persona que tenga un poco de sentido, que los acuerdos se cumplen. Esto no es un Gobierno bicéfalo, no es un Gobierno que tenga que ser un Gobierno bipolar con el señor Montoro, sino que creemos que lo que ha dicho usted mismo, en el acuerdo lo ponía blanco sobre negro, la DGT se comprometía a proponer que se asigne a los examinadores una productividad transitoria que contenga ese incremento del que estamos hablando aquí. Eso en el punto dos. En el punto tres hablaba, como usted ha dicho, que se transmite el resultado final del examen al examinador o cuando éste no pueda ser agredido. Ha dicho que se hizo una instrucción y querríamos saber cuál es esa instrucción, porque los examinadores nos dicen que no tienen constancia de esa instrucción. Hay más datos que no nos acaban de cuadrar y que, repito, nosotros tenemos cualquier atisbo de que esto sea el pim pam pum entre el Gobierno y la oposición, no tiene nada que ver. Nosotros estamos pidiendo simplemente justicia, verdad, reparación. Y lo que al final aquí se nos está proponiendo es una dinámica en la que se nos presenta esta documentación nada más empezar la comparecencia y que creo que a quien se le debería haber presentado es a los examinadores. Habla de 24 asistentes a los cursos de formación, de los cuales 18 son los que acaban de acabar las pruebas. A nosotros nos llegan también otros datos de que son realmente 14, pero dése cuenta de que la convocatoria de esos cursos eran 70 puestos. Entonces, usted hace un paralelismo entre el resto de los cupos que se van a cumplir hasta mayo de 2018 y, evidentemente, no tiene en cuenta esta circunstancia que le acabo de nombrar. Y, de todas formas, lo que sí que se trasciende es una falta de sensibilidad con los tiempos que tiene este conflicto, porque usted plantea aquí que el conflicto se va a acabar en abril de 2018, cuando lo que tenemos es que las autoscuelas están pidiendo créditos, están en un momento muy precario y necesitan una solución ya. Necesitan que la convocatoria de huelga para septiembre se desconvoque ya. Y la única forma que hay de eso, se lo ha dicho el colectivo y el comité de huelga, es que se acepte el compromiso, nada más y nada menos, que la DGT tuvo con los examinadores. Y eso quiere decir el complemento del que depende el punto número dos, además de todos los apartados que hemos referido. Igualmente, el portavoz del Grupo Socialista, a mí no me queda claro, y no es porque le tengamos manía en absoluto, porque estamos defendiendo igualmente los derechos de tropa y marinería, el tema de cómo se incorpora un personal laboral a la escala de, digamos, a las funciones de examinador, que tenía su sentido cuando los carteros, porque al final son funcionarios, pero, repetimos, esto es contrato temporal. Además, la promoción interna ya existe, existe desde hace mucho tiempo, y es de hecho, como han llegado los examinadores a serlo, y simplemente, y esto le aseguro y le vuelvo a repetir, que no es una acción de pim pam pum entre oposición y Gobierno, haga modificaciones. Tiene un cuerpo detrás una gente que la ha ido asesorando, y creemos que no tienen mucho que ver las declaraciones. Hoy, a mí me sienta muy bien que volvamos otra vez a las declaraciones que teníamos en mayo, y que no sean las declaraciones que hizo la semana pasada en Espejo Público, en los programas de televisión, en el que han ido modificándose las declaraciones, eso es cierto, y lo que pensamos que hay detrás es que hay un asesoramiento de parte del equipo técnico, en concreto, el secretario general, que fue a la vez el que estuvo hablando con los examinadores, con el COPIT. Por eso, porque creemos que se pueden hacer cosas mejor y que, al final, todo lo que aportemos va a ser redundar en que vayamos a un mejor para no solo los examinadores, sino para los colectivos afectados, como las autoescuelas y la gente que no se puede sacar el carné, yo creo que debemos empezar a tomar responsabilidad. Esta mañana ha habido unas declaraciones que creo que son tremendas y que, de hecho, el ministro de Interior ha remitido una carta a las ONGs para pedir disculpas, en la que dice que, eso sí, no podemos correr el riesgo de contribuir a un mensaje ambiguo que pueda crear un posible efecto o llamada. Eso fue lo que dijo usted la semana pasada en Espejo Público, hablaba de efecto o llamada entre el resto de los funcionarios. Y yo creo que no debemos tener miedo. Estas declaraciones lo que están expresando es miedo. Miedo a los, en este caso, el ministro me dio a los inmigrantes, pero, en este caso, miedo a los funcionarios. Y no debemos tener miedo cuando gobernemos. Nosotros estamos aquí para proponer, para guiar y para instar y controlar al Gobierno, pero, desde luego, no con una actitud de pim pam pum, sino con una actitud constructiva. Muchas gracias.